Hola, soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. El acceso a Internet es un derecho fundamental. Sin embargo, solo el 57% de los mexicanos hacen uso de esta tecnología. Hoy vamos a conversar con la doctora Marielena Meneses, investigadora del TEC de Monterrey, que nos habla del impacto que las tecnologías digitales tienen en el desarrollo social y económico de México y de las estrategias que deberíamos de adoptar para potenciarlo. Esto es Los Observadores. Marielena, ¿cómo estás? Bienvenida a Los Observadores. Al contrario, es un gusto estar aquí hoy. Cultura digital, quizá el concepto que más nos afecta, más nos ha transformado en los últimos tiempos. Sin embargo, me parece que sabemos poco de todo lo que implica. Así que, ¿qué te parece si comenzamos adentrándonos a este mundo? ¿Cuál es el panorama de Internet del uso de esta tecnología en nuestro país? Bueno, primero que nada hay que definir cultura digital, que como dices, está presente en nuestras vidas, pero en realidad, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura digital? Bueno, es a este cúmulo de prácticas y de rituales que vienen acompañando a la preeminencia tecnológica. Es decir, todo lo que hacemos a partir de las plataformas digitales. Desde obtener una información en Wikipedia, hasta hacer una búsqueda en algún motor específico, hasta entretenimiento, participar en una red social o incluso consumir una película en algún sitio especializado. Todas estas prácticas conforman lo que llamamos cultura digital. Y me parece que es un tema hoy muy necesario, es muy debatible. Hay que analizarlo con toda profundidad. Y bueno, el panorama es muy interesante. Estamos diciendo que aproximadamente una cuarta parte de los habitantes del mundo tiene acceso ya a Internet. Internet. Y bueno, por supuesto que faltan muchos otros por incorporarse a esta sociedad digital. Y en el caso de México, bueno, también estamos experimentando, si bien un crecimiento bastante importante desde hace ya una década, todavía la mitad de los mexicanos están desconectados. La otra mitad es aquella que disfruta de las plataformas digitales, que hace uso de estas y se ha apropiado para su vida afectiva, para su vida profesional y en general ya constituye parte de su vida cotidiana. ¿Qué nos dice que la mitad de los mexicanos estén fuera? Cuando hablamos que el acceso a estas tecnologías, pues es un derecho ya reconocido y sin embargo nos movemos todavía en una esfera del 50 por ciento. ¿Nos coloca eso muy atrás con respecto al mundo o vamos a un buen ritmo? Si tú miras la gráfica de los países y en relación con la penetración que tienen de Internet México, se encuentra prácticamente a la mitad. Estamos en media tabla. Estamos a media tabla, en efecto. Y eso, bueno, obliga a detener el ciberoptimismo. Eso nos lleva a evitar decir todo mundo está en esta red social porque no es así. En realidad todavía la mitad de los mexicanos están fuera y obliga a muchas cuestiones, fundamentalmente al establecimiento de políticas públicas destinadas, primero que nada, a la conectividad. Es decir, si no hay manera de conectarse a Internet, no hay nada. Es el alfa, los proyectos de conectividad. Hay que reforzarlos. En el caso de México hay un proyecto muy interesante que se llama México Conectado. México Conectado, así es. Ojalá que a finales del sexenio, cuando menos, en 2018, un 70 por ciento de los mexicanos tengan acceso a Internet. Es decir, que tengan garantizada la conectividad que, como bien señales, pues ya es prácticamente un derecho fundamental para todos los mexicanos desde la reforma a las telecomunicaciones y radiodifusión de 2013. Y también, por supuesto, obliga a los diferentes sectores, porque no solamente tenemos que decir que es el gobierno el responsable, sino que la construcción de la sociedad digital está en manos, debe estar en manos también, de las empresas, por supuesto. El sector innovador, ¿no? Por supuesto que sí. Las empresas tienen un papel aquí muy, muy importante. Y también, por supuesto, otros sectores, como las asociaciones civiles, ¿no? Hay una gran cantidad de asociaciones civiles que están justamente hoy realizando un trabajo muy interesante, por ejemplo, en temas como la educación digital. Exactamente. Y también hay un actor muy importante en la construcción de la sociedad digital en un país de ingreso medio como es México, que son las universidades. Me parece que también tienen un papel muy relevante en la construcción de la sociedad digital, que se construye de manera multisectorial. Fue un avance muy importante en la reforma a las telecomunicaciones, el establecimiento de este derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación como un derecho fundamental y, sobre todo, de banda ancha, es decir, de alta velocidad, de alta capacidad. Pero ahora hay que construirla. Hay que llevarlo a cabo. Hay que llevarlo a cabo, en efecto, Urbana. ¿Cómo estamos interactuando los mexicanos con la tecnología? Es decir, ¿le estamos sacando el debido provecho o simplemente tenemos acceso a videojuegos, a páginas de entretenimiento? Es un tema muy interesante cuando hablamos de la sociedad digital. El año pasado se dio a conocer un informe muy importante sobre este tema y es el que realizó la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL, sobre la revolución digital en nuestra región. Y nos da un diagnóstico con cifras, con datos duros, muy interesantes, en relación con el uso que le estamos dando a las tecnologías. En el caso de México, y esto es prácticamente destacable en otros países hermanos como Argentina, como Chile, como Brasil, aproximadamente nueve de cada diez internautas están en una red social. Este diagnóstico que hace la Comisión Económica para América Latina nos deja ver que a los latinoamericanos y a los mexicanos, por cierto, nos gusta mucho entretenernos en las redes sociales y estamos viendo un rezago, ¿sí?, en, por ejemplo, los portales de gobierno. Esto es fundamental cuando hablamos de la sociedad digital, porque de esta manera se pueden... Estamos hablando del acceso a la información. Estamos hablando de tener gobiernos mucho más eficientes, que ahorren recursos transparentes. La tecnología ayuda, por ejemplo, a la rendición de cuentas y a inhibir la corrupción. Agilizar los trámites de gobierno. Y esto se traduce en un ahorro hasta para los propios usuarios, ¿no? ¿Cuánto se gasta uno en trámites? La tecnología ayudaría a un ahorro en el bolsillo de los ciudadanos comunes. No estamos utilizando la tecnología para esto. Tampoco la estamos utilizando como debiéramos para el comercio electrónico. Internet es un mercado muy energético y los latinoamericanos estamos desaprovechando esa oportunidad. En efecto, nos gusta mucho entretenernos y eso está muy bien. Muy válido, claro. Pero necesitamos ya construir una sociedad digital para la productividad, ¿sí?, para nuestros países, que se vea reflejado no solamente en el Producto Interno Bruto, sino también que se vea reflejado en el desarrollo humano, en este caso, si hablamos de México, de todos nuestros conciudadanos. Me parece que Internet tiene esa posibilidad y el tema aquí se llama educación digital. Este es un tema fundamental y también, por supuesto, la voluntad de los gobiernos, en este caso, de digitalizarse, de abrirse. ¿Cuál sería la apuesta para fomentar, para propiciar una mayor educación digital? Estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de nuevos programas educativos, estamos hablando de involucrar a las universidades. ¿Cuál sería tu perspectiva? La educación digital va mucho más allá de la escuela, sin duda alguna, porque tenemos, por ejemplo, un rezago. Cuando tú ves las cifras de penetración de Internet, ¿quiénes usan Internet en México y, en realidad, en todo el mundo, en Latinoamérica? Pues, fundamentalmente, los menores de 35 años. Este es un fenómeno prácticamente rasgo, ¿sí?, sobre todo en las economías emergentes, como es el caso de México. Entonces, estás dejando afuera a los mayores, a los adultos mayores. O sea, la penetración de Internet en los adultos mayores es verdaderamente ínfima. Esto nos lleva a pensar que no es un asunto únicamente de la escuela, sino tiene que trascender a otros sectores y ubicarnos en un esquema de educación para toda la vida. Los europeos así lo están entendiendo, en el cual no solamente participe, en este caso, el Ministerio, la Secretaría de Educación Pública, sino otros sectores, las organizaciones civiles, las propias empresas, sí, también, por supuesto, los programas gubernamentales, mucho más allá del sistema educativo para incorporar a todos a la sociedad digital. Vienen, bueno, siempre son tiempos electorales en México, pero cada vez más las herramientas digitales juegan un papel importante en informar al ciudadano, en orientarse, etcétera. ¿Cómo ves el papel para los próximos tiempos en nuestro país? Me parece que ya es un binomio inseparable este de Internet y procesos democráticos, Internet y campañas electorales. Ya no hay un candidato que pueda prescindir de las redes sociales. Ahora hace falta mucho por construir en este sentido, porque me parece a mí que en el caso de México los candidatos de todos los partidos políticos han desaprovechado la oportunidad que brinda Internet, que es la interacción directa con los ciudadanos. Eso no ha pasado. Yo me he dedicado a investigar esto desde 2006 en México y no se mira la voluntad por parte de los candidatos de establecer esa interacción con los ciudadanos. O sea, lo utilizo porque sé que lo tengo que utilizar, pero no hay en realidad ni un análisis ni una estrategia para contactar a través de ellos a las audiencias, a los votantes. Me parece que sí hay estrategia, pero en realidad no quieren. Porque o no entienden Internet o, por otro lado, no quieren arriesgarse. Sí, están acostumbrados a la plaza, a la forma unidireccional de hacer campañas políticas, cuando me parece que Internet es un medio de innovación cívica que deberían de aprovechar los candidatos. Sin embargo, en la última elección, en la del año 2015, en México vimos algunas innovaciones en campañas, sobre todo de la mano de algunos candidatos independientes. Y esto, pues, me parece que sienta un precedente para campañas futuras en México. Acerca de nuestro idioma, el uso de contenidos en español, en Internet. Estamos apropiándonos los hispanoparlantes de los contenidos, estamos generando narrativas, estamos siendo creativos en este sentido. A mí me parece que tenemos aquí una enorme área de oportunidades, otra gran brecha. Ya hablamos aquí de la brecha de la conectividad, de la brecha de la educación digital. Pues la brecha de los contenidos es muy profunda. Internet prácticamente habla un idioma, que es el inglés. También habla chino por el número de internautas de este país. Me parece que teniendo un maravilloso idioma, que es la tercera lengua número de quienes lo hablamos, estamos desaprovechando una maravillosa oportunidad de generar contenidos. El país que más genera contenidos en español es Argentina. Yo me pregunto por qué México... Con una población mucho menor. Menor que México. Me parece que México aquí tiene una gran área. Sí, hace falta un gran fomento, un empuje. A lo mejor lo primero es señalarlo, ¿no? Es decir, es ahí un gran área, una área de oportunidad para una narrativa latinoamericana, una narrativa mexicana. Y en español, por supuesto que sí. Me parece que es una gran área de oportunidad que no estamos atendiendo como debemos. Y pues de pronto se nos va esto a revertir. Porque no tener contenidos en español también es negar muchas posibilidades educativas. Internet es un territorio no solamente para divertirse, es un territorio potencialmente educativo y necesitamos contenidos para educar. ¿Te atreverías a futurear? O sea, ¿cómo ves el Internet en 5 o 10 años? ¿Cuáles van a ser las grandes transformaciones que veremos en la tecnología y en su utilización? Me cuesta un poco de trabajo hacer este tipo de proyecciones. Ojalá que continúe la penetración de Internet en México. Sin embargo, por lo que hemos visto hasta ahora, tenemos enfrente la brecha de la pobreza. En México se necesita llegar a las poblaciones más desfavorecidas para que Internet siga creciendo. Esto es una gran deuda. La otra es la educación digital. Tenemos todos los sectores que impulsar la educación digital para que esta, digamos, permea a todos los sectores de la población. Y mientras tanto, pues vamos a ver dentro de quienes tenemos el privilegio de estar conectados a las redes, de apropiarnos de sus contenidos de manera significativa, pues una diversidad de prácticas y de rituales que van a moldear la forma en la que vivimos. Ya lo han hecho suficientemente hasta ahora las tecnologías. Me parece que esta serie de transformaciones continuará entre quienes tenemos el privilegio de estar conectados en un país como México. Pero el gran reto sigue siendo conectar, sin duda, a lo desconectado. Marilena, te agradezco muchísimo que haya estado aquí en Los Observadores. Gracias a ti. Un placer. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.